¡Suscríbete al canal! ¿Está por aquí? Vamos a mirar antes, por aquí, si hay algo. En este juego sí que me acuerdo... Me acuerdo que en este juego, en los coches, a diferencia de en el otro, podías encontrar cosas. A veces había materiales y tal. Hay que romper los cristales. Un poco... No estoy seguro. Es el recuerdo que tengo. Aparte de siete... Mira, aquí hay algo, ahora sí... Hay una casa hocha. A ver que no hay nadie. Materiales, genial Una otra Una carta Un mapa Bienvenidos a Seattle Dentro de Seattle Vale, lo guardamos El mapa aquí va a ser importante Porque En esta zona que vamos a hacer ahora Va a ser Una zona donde habrá Un pequeño esbozo de mundo abierto Un poquito de Que nos dejaran ir un poco a nuestra bola Y con el mapa iremos viendo los puntos Donde podemos visitar, vale No sé si con eso intentaron Hacer pruebas de lo que sería Hacer algún juego algún día Por mundo abierto Es por aquí Es por aquí Vale Transparsers Intrusos Daos por muertos Lobos Veamos como una facción ¿No? ¿Lo ves? Sí Aunque no sé cómo subir ahí Lobo Intrusos Daos por muertos Qué majos Al menos no hay duda De que es aquí ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada Eran los Habrá una forma de entrar Los de AVI ¿No? El grupo este Los lobos Eran ellos Son de la zona de cuarentena Uniformes de la Fedra ¿Crees que fueron los lobos? Y los dejaron aquí ¿Cómo avisa? Eso es chulo A ver ¿Por aquí hay algo? Mira ¿Veis? Es que Sé que había cosillas En algunas zonas Se puede romper ¿Ves? En algunos cristales Yo creo que se puede romper A lo mejor todavía no se puede Voy a mirar por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Fases de infección Infectados fase 1 Vale Estos son las diferentes fases Muy fino Esto sería Con los chasqueadores La fase 3 Extraña Muy peligrosa evolución De infectados fase 3 Increíblemente fuerte Y capaz de lanzar proyectiles De ácido Evítalos A menos que no haya Otra alternativa Estos son un poco Todos los enemigos Que Que nos encontramos En el otro juego ¿No? Que estaban Bueno Pues los normales Los lobos Chasqueadores Y hubo esos grandotes Que te tiraban Mierda Por un tubo Aquí hay otra Sala A ver si encontramos algo Poder, está todo vacío Tío Tienes algo Poca cosa Poder, nada Pero nada Miserables La nota Cuando llegues a la puerta Busca un soldado Que se llama Quieran Dile que yo te envío Dale el hilo Y te deja pasar Otro lado del muro Mucha suerte Trapicheos Trapicheos A ver Están como en cuarentena También lo sabía En Boston Si hay algo Aquí Aquí a lo mejor Puedo pasar Bien Bien Vale Y el caballo Se ha quedado por ahí Dina Ayúdame Vale Dina Trina Está fuerte la Ellie Yo vigilo Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Muy bien ¿Qué hice? ¿No se ha saltado bien? Madre mía Se había saltado bien A ver Otra vez ¿Ahora sí? Vale Es exactamente lo mismo Que antes Venga Venga Uy A ver si llevo Ay Dios Todo bien Pero casi me muero Todo bien Pero casi me muero Vale Vamos cruzar el muro Y esos cabrones Mira Una nota Zelda Cuando tu unidad Tome la puerta Ábrela Y coordínate Con la unidad De John Tenemos Topos listos En la línea De los refugiados No quiero ningún Superviviente De Fedra Cuando tengas Cuando tengas Otro en la zona Ofrece entrar A los refugiados A cambio De lealtad A los lobos Larga sea tu supervivencia Isaac Vale Nada Seguimos Hemos conseguido Algunas cositas Más Hemos de ir Hasta la parte De aquí abajo Ya Hemos cruzado La primera parte Del muro Pero Imagino que es Por aquí No sé si se podría Bajar más rápido Tengo ni idea Bien Vale Pues Mira Una cosa más Que tenemos Aquí hay Tenemos Un ladrillito A ver Si hay algo Por aquí Habrá que buscar La manera De Bueno También de abrir Para que Pueda pasar También nuestra Compañera Cerrado Pues Está claro Lo que hay que hacer Dentro Bien Puedo hacer algo Cocktail Molotov O Botiquín Pues hombre Siempre Primero Un botiquín Luego Ya veremos Lo que tengamos Que ir pillando Aquí hay algo A ver Me pregunto Cuando habrán Escrito esto Puerta principal 0 5 1 2 Norte 0 1 3 8 2 Norte 1 Este Este 2 O este No sé Son notas Que a lo mejor Me sirven para algo A ver detrás Se avecina Una operación Importante Isaac Quiere que Revolte Los suministros Que quedan En el centro De la ciudad Coge la gasolina Que hay En el garaje De los juzgados La cúpula Y lleva al refugio De la base De Serevena Vale No sé Si Tenemos el mapa ¿No? En algún lado No me deja No me deja Sé que tenemos Un mapa Y que Lo necesitaremos Por aquí No No está A ver Ahí está El generador Seguro Que No va Ah Pues Si Hay que Enchufarlo Enchufarlo A algún lado ¿Dónde? A ver Espero Vale Ahora hay que Enchufarlo Aquí ¿No? Dios ¿No? ¿Aquí? Supongo Que sí Vale Y ahora Vale Venga Open Bien Conseguido Primer paso Conseguido Vale Vale Creemos en ti Gracias Y nada Vale Me parece Que por aquí También debe haber algo Para conectar ¿No? Aquí hay otro Interruptor Vale Falta corriente Vale Falta corriente Pero como ya tengo abierto Este Creo que tenía que Y ya de este Por aquí Y no sé si llegaba No me acuerdo ¿Qué pasao? Bueno Tiene algo Degraciado A ver No creo que llegue No Desde aquí No Pero porque Voy a intentar otra vez A ver A ver si desde aquí Sí Vamos Justo Firvió Vamos a mirar Si hay algo Por aquí También A ver No Vale Esto está abierto Aquí Supongo que Esta abría La puerta Un poquito De materiales A ver Hostia Contraseña Tío En serio Pondrá algo Concreto De qué puerta Es Hostia A ver La nota Esa Órdenes Esto no Esto lo había leído Códigos Este es el mapa De Seatel Vale 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 A ver Códigos Puerta principal Vale 0 5 1 2 Debe ser Esta 0 5 1 2 ¿Cómo? 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 0 5 1 2 Ah, vale Pues a lo mejor Tenía marcado Autos Un número Uno al otro Uy Vámonos de aquí Ese golpe llama la atención Joder Un amolado Vamos a ver Y ahora He encontrado una nota Con unos códigos Dice Que hay un refugio de lobos En un lugar Llamado Base Serevina Serevina La buscamos Quizá demos Con nuestro primer Bloqueada Le hacemos hablar Y vamos Vamos Aquí Se podrá entrar Aquí Con alguna otra Contraseña A ver El mapa Norte 1382 Lo de probarla No 1382 A ver si hace algo No sé Por probar Todas las contraseñas Que hay aquí Ah, ya no me deja Cabrones Ah, mira Ahí está Voy a entrar por aquí A ver si encuentro algo Mira que bien Cojonudo Como vamos De medicamento Bien Bien Hola Hola Bien Vámonos Bien Por aquí Aquí no hay nada Hace que no Por si acaso Antes de cruzar Quería mirar Muy bien Parece que ya no hay nada Hay que mirar bien Porque sé que había zonas Que podías entrar Joder Mira Cerevina Hotel Cerevina Tiene que ser ahí Es donde tenemos que ir ¿No? Pero hay que abrir Esta puerta Para ello Vale Busquemos un modo De pasar Esta La puerta Del puta Fedra Muy creativo No se anda con rodeos Vamos a acercarnos Y a evaluarlo Si en Boston Te cogían Pintando en la pared Te pegaban La paliza De tu vida O peor Que fiesta La cuarentena Mira Este 2 Tengo la contraseña Pero No tengo corriente ¿No? Claro Necesita energía Así que la tengo La contraseña Perdón Este 2 Mira 5 3 4 5 Esta es la Contraseña Vale Vale Genial Me falta Energía Esta Chapada Aquí no hay nada No tiene pinta Vaya No Supongo que tendremos Que encontrar Aquí la gasolina O lo que sea Ya nos lo decían Nada interesante O si Vale Vale A ver Que tenemos aquí Penso De ZC De Seattle Junio Admitidos 20 Dados 5 Expulsados 10 Ah mira Mira Que bueno Fijaros que al principio Admitidos Van pasando bastantes Pero al final Rechazados Y expulsados Cada vez son más Sargento guard Debido A las retras Interrupciones De nuestras líneas De suministros Por parte de los lobos Así como los ataques De infectados Y plagas De esporas Seguimos sin llegar A las cuotas Semanas De distribución De comida Que nadie entre En la ciudad Esta nueva orden Para facilitar Las cosas Con la falta De comida Debemos reforzar La búsqueda Y expulsión De criminales Ahora todos Los crímenes De clase 2 Son motivo De expulsión Se nos ha dado El tiempo Teniente Torres Ah Idiotas Os pusisteis En vuestra contra Claro Hicieron que se rebelaran Contra ellos Vale Allá va No tiene gasolina No tiene gasolina Está seco Maldita sea ¿Qué hacemos ahora? Básicamente Tendremos que encontrar Gasolina Amiga dina Con la nota Hay gasolina En el aparcamiento De los juzgados Y en la cúpula Vale Muy bien Aparcamiento De los juzgados Y cúpula ¿Cuál es el plan Para encontrar Estos sitios? Damos una vuelta A ver ¿Qué vemos? ¿Crees que Tommy Vino por aquí? Seguro Vale ¿Dónde estamos? Bien Vale Mantén Para acceder al mapa Y aquí es ¿Veis? Aquí se irá marcando Hasta donde vamos ¿Vale? FEDRAGATE Vale Entonces En esta zona En este Mapa Hay varias zonas ¿Vale? Que tenemos que ir a investigar Es una pequeña zona Que ya os comenté Que este juego Tiene como de mundo abierto Tiene un poquito De mundo abierto ¿Vale? En esta zona aquí Lo hicieron Y no es muy grande Pero yo creo que sí Que realmente Quisieron probar un poco Si había posibilidades De hacer algo ¿No? De mundo abierto A lo mejor Para futuros juegos Quién sabe ¿No? ¿Pero por qué? Para entonces Ir a varios sitios Creo que era el banco Era Bex El banco Y hay que ir ¿Con infectados O con rebeldes? Con ambos Mierda Tienes suerte De no haber crecido En una cuarentena Empiezo a darme cuenta Vamos a entrar Se está marcando el mapa ¿Veis? Nos añadió Que esto Que estamos en un sitio Entonces Bueno Vamos a Investigar Esto mola En plan Ay madre Se nos va a caer La casa encima Tranquila Debe de llevar años así No va a venirse abajo ahora Creo No me mola No te mola La Dina La zona esta A mí tampoco A ver si hay algo por ahí Parece que no Vale Pues Estamos en el banco Mierda ¿Quieres largarte sin más? Pumarlas Llevan Antibalas Buah Veo algunos con antibalas aquí Cuidado Dice que es tema Ahora me arrepiento De no tener el molotov Vale Va hasta allí Está jodida Esta zona A ver Otra opción Es intentar ir allí Primero Cuidado Cuidado Martillo Martillo No Que se engancha Ya me ha liado No sé por qué me ha visto Tío Ya están todos Me ha liado mucho Me cago Vamos a investigar A ver que han dejado ¿Dónde estamos? ¿Crees que esto es el banco? Parece un banco Sí que es un banco Sí Qué nivel Qué nivel Maribel A ver Por aquí Por aquí había alguien Que ha muerto Vamos a hacernos un molotov Ahora sí No me han herido mucho Con lo cual De nuevo voy a A volverme loco Pero vamos a investigar ¿No? Ya pues se me ha liado Pero Joder me Es que Supongo que he hecho ruido He hecho demasiado ruido Es que tenga mucha munición ¿Qué es esto? Creo que los de los antibalas Intentaron robar el banco Mierda Cambio de guardia Cada dos horas De el día Y cada cuatro horas De otra La de los ladrones 60-23-06 Ah sí No somos ladrones de bancos Esa mola 60-23-06 Venga Vamos allá A ver qué hay Será aquí ¿No? Vamos a ver Primero si hay algo Por aquí Vamos allá 60 23 06 Ay A ver qué nos encontramos Bueno Mira Me gusta Me gusta este arma Me gusta Gracias Genial Tiene munición Pues no Mira cuánto dinero Una bolsa llena Si estuviéramos en el viejo mundo Millonarias Ahora ya no sirve de nada el dinero aquí A la mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Neil Dijo que la policía estaría demasiado ocupada con tanto enfermo suelto Dijo que sería coser y cantar Y claro Se presentaron esos malditos cabrones y todo se fue a la mierda Le quité a Kyle uno de encima y por poco pierdo el brazo con tantos mordiscos Y luego van los míos y me encierran aquí La poli llegará enseguida Me aseguraré que mis amigos caigan conmigo Que salga en los periódicos y en la televisión Kyle Peters, Leon Travis y Neil Grant son unos cobardes de mierda No vaya Lo dejaron ahí tirado Todo el mundo intentó sacar tajada Vale pues no hay nada más Joder pues Vale Un poquito De munición Se hubiera agradecido Mira una nota Kyle ya te quedas cuqui tío Que rabia me da Hostia Que bueno tío Esto es de Nathan ¿no? De Nathan Drake De Uncharted Sig Parvis Magna era Que grande tío Easter Egg Lo tenía aquí guardado el Nathan Bueno pues nada Nos vamos Bueno hemos encontrado un arma nueva Oye No nos vamos a quejar ¿no? Me hubiera molado tener más munición O que hubiera algo de munición Vaya Porque no había nada ¿Dónde han salido? ¿Dónde han salido? Estoy flipando ¿eh? Joder Que vienen cositas Que fea es Coño Que asco tío Que asco Venga Una menos Solo hay una más ¿no? ¿Eh? Estas no escuchan tanto Estos Con lo cual Es que no me vea Ahí estamos Ahí estamos Adiós No sé dónde han salido estas Pero bueno, pues nada Pues no Volvemos Ya hemos hecho el banco Ya tenemos una zona hecha Vamos a por la siguiente Vale, ya lo da como completado Venga Vámonos Tuve que te llevó Dina Vamos a buscar otro sitio, ¿no? Bueno Vamos a buscar esa gasolina Venga Vamos por la gasolina Pero también sé que por los caminitos de aquí Había cosillas, ¿eh? Casi que mejor andar y todo ¿Qué tenemos aquí? Poli, me ha llegado otro rumor De que nunca han registrado el banco de Westlight Pero por la verdad habría sumisos de antes del brote Pero vengo a intentarlo Si hay dentro de su indes armas Conozco a gente con las que me haría por salvoconductos Fuera este infierno Venga, tío Vamos a meterme ahí solo Vale, pues estoy desde el banco Hemos pillado tarde, ¿no? Voy a ir andando Y que Dina Vaya caballo Mira, aquí tenemos un sitio para ir Vamos a investigar Está todo hecho polvo, ¿eh? Vale Por aquí se puede entrar Ah Aquí se puede entrar Voy a mirar primero De no dejarme nada por aquí Vale, por aquí parece que no hay nada Pues voy por las escaleras Que había unas escaleras ¿Sí? Vale Vamos a investigar Si por aquí se puede entrar Oh, acabo de encontrar algo bueno A ver Soldado Miller Tenemos una información acerca de un escondite activo de lobos En Spring con la Quinta Reúne a los soldados disponibles Del sector Y digiros al escondido Cuanto antes Ejecutad A cualquier sospechoso Asegurad la ubicación Y esperad a que llegue Sargento Guard Esto parece que esta zona Se convierte en un polvorín ¿Eh? Entre la Spring con la Quinta Entre la Poli Y los lobos nuestros A ver Bomba aturdidora Es aturdidora, ¿eh? Los deja como un poco tontos, ¿no? Pero tampoco me acordaba de esta Igual que en el 1 No me acordaba de la de humo La bomba de humo Porque no las uso mucho yo estas, ¿eh? Vale Vale Voy a dar un arma por la funda Las otras se guardan en la mochila A ver Hostia, mira Esta es la Es verdad Que tengo la de Joel Que tengo la de Joel Vale Pues oye Espérate ¿Pero cómo entro ahí? Por aquí, ¿no? Desde luego A ver el mapa Aquí estoy ahora, ¿vale? Ahí me marca una cosa Que no sabía A ver ¿Cómo entro? Centro de racionamiento En Boston Hacíamos colas larguísimas Y estaba asquerosa Yo en lo que sería Le pasó a algunos Busquemos una entrada Venga, va En algún lado habrá la entrada A ver por aquí Por aquí Por aquí nada Bueno, tampoco lo he mirado todo A lo mejor por aquí Y me tiro ahí algo Ah, mira Tiene una cadena Pero Empujando podemos Vale, genial Vale Lo tengo Joder Infectados Vale Agáchate Vale Bien Agachado Agachado Vale A ver A ver Dina va por el otro Genial Está guay esto Ir con ayudante Me mola Si hay alguno más Vale, por ahí es ¿Ha dejado algo el otro? Es que ni lo veo el cadáver de ahí Antes de patear del suelo y ocultarte en la hierba Hostia Buah Espera Vale, vale, se han quemado Vale, esos están muertos Solo me ha quedado una, creo Bien Y dan mal Vale Vale A ver qué hace Quería darle, tío Quería darle Qué mal Injusto, tío Cómo me ha visto esta desgraciada Es que esto me raya Vale, solo queda esta Qué asco Vale, ahora ya Despacio En teoría Y sigue el mismo camino No Me debería haber Vale 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 ¿Qué hace? A ver qué hace. Ahí, ahí, ahí. Con cuidado. Ahí lo llevas. A dormir. Venga, pues ya están. Estos también han muerto. O sea que, bueno, ya no se ven, pero bueno, han muerto. O sea, sí, sí están. No entiendo. Si aún hubiera gente por aquí, habrían despejado este sitio. ¿Y si no han llegado hasta aquí? ¿Puede ser? Vamos a por la gasolina. Bueno. Mal rolle, tío. Un palomas. Mira, aquí está la gasolina. Hola. Eli, esto es una sinagoga. ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. Dina es judía. Para variar un poco, cállate. No puedo pasar, ¿no? A ver. El lugar me trae un montón de recuerdos. Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga. ¿Nunca me has parecido muy creyente? Nada. Pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí. Y a la Inquisición. Y al holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras horas. Supervivientes. Vale. Vale. Entonces tengo que mover esto, ¿no? Y desde aquí, en teoría sí que... La gasolina. Vamos allá. No me jodas. Hombre. ¿Qué iba a ser tan fácil, Eli? Venga. Está vacío. ¿Me cachis? ¿Aquí ahora? Probaremos en los juzgados. Ah, mire eso. Aquí va un pequeño fallo en el juego. Porque, bueno, tenemos para poner gasolina. Y supongo que cualquier coche un poco en alguno podría quedar algo. Algo de gasolina, ¿no? Vale. ¿Todavía rezas? ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Es lo que se ha hecho. Vale. Creo que por aquí se podía subir. Aquí arriba. A lo mejor con esto, ¿eh? Es que a mí me suena que se podía... Se podía subir ahí arriba. Vale, creo que es por aquí. Ahora hay que ponerlo aquí. Al final esto, supongo que... Se puede entrar o no. Pero no sé si es obligatorio, ¿eh? Pasar por aquí. Pasar por aquí. Pasar por aquí. Por cuidado. Que no quiero sustos. ¿Qué es esto? Oh, es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras como... La Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba... Medio quemada. Muy bien. Bueno. Al menos no destrozaron todo. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a seguir. Vale. Aquí veo algo que puedo usar, me parece. ¿Qué haces? Creo que con esto puedo llegar al otro balcón. Esto también es nuevo, ¿eh? Vale. Eli, cuidado. Tranquila. Que aguanta. A ver, he de aprender a hacerlo ahora, ¿eh? Conten. Vale. No, pero hija, no, no. No, no, no. Ahí. Vamos. Un poco más. Uy, casi la lío, ¿eh? No pasa nada. Venga, Dina. Vale. Me ha salido un poco mal ese salto, ¿eh? Ahí hay algo. Vale. No pasa nada. ¿Esto es el futuro? No, Boba, es un calendario hebreo. En Año Nuevo, mi hermana me daba una manzana mojada en miel. Ah, ahora se me ha antojado. Bueno, hemos aprendido un poco de cultura judía, ¿no? Una fiesta judía es que no soy creyente. Y de celebrar que el enemigo no nos ha aniquilado. Un linaje de supervivientes. Exacto. Bueno, hemos apuntado algo, pero... Teniente Torres, hace 70 años mi abuelo y su familia huyeron de Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lograron escapar gracias a la amabilidad y la valentía de una familia polaca. Hoy el círculo se cierra ya que esta noche es mi familia la que hace las maletas. Y será gracias a vuestra amabilidad y la protección de vuestros varios hombres que podremos abandonar esta ciudad. Gracias por ayudarme a conservar lo que hemos podido de la sinagoga. No es fácil abandonar el hogar, pero al final lo que importa son las personas, la gente, gente viva. Cargas con un gran peso a tu espalda. Espero que nuestras conversaciones nocturnas hayan servido. De algo, si me permites. Espero que llegaras a donde ibas. Vale, o sea que también huyeron, ¿no? Claro. Vale, pues podemos salir por aquí, me parece. Hemos registrado dos sitios. Vale, ya podemos tachar la cúpula. Y cúpula lista. Podríamos buscar suministros antes de continuar. Estoy de acuerdo, amiga. Mira, vamos a ir. Es raro no oír camiones en una cuarentena. Ni disparos, ni excepciones. Vamos a ir aquí, que me parece que había algo por aquí. En las ruinas y eso también. Hay que mirar, ¿eh? Porque suele irán a ver cositas. A veces se despertaba gritando en plena noche. ¡Qué palo! Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo. ¿Ves como él está marcando cositas aquí? No me lo guardo. Creo que aquí sí había algo, ¿eh? Va, claro. Ya lo entiendo. Fue un poco puzzle, a veces. Para llegar a los sitios. Ah, ahí estamos. Pero vale la pena, ¿eh? Llegar a estos sitios. Suelen haber cositas. Mira. Otro coleccionable. Y aparte, pues mira, más materiales y más pastillicas. Lo bueno es que te lo dice, ¿eh? Si ya... Cuando acabas de vaciar una zona o un sitio, te dice que ya está, ¿no? Ya sabes que en esta zona acabas de explorar, pues ya no hay nada. Podríamos ir a mirar eso de los suministros de ahí arriba. Donde está el interrogante. También. Pues sí, podríamos ir. ¿Por qué no? ¿Por aquí me puedo tirar? Así que nada, vamos para allí. Nuestro caballito. Está bien llamar a algún sitio de hogar. Y con Dina. Sí. Cuando llegué a Jackson, me sentía abrumada con tanta gente. A mí me abrumaba. Vamos a escuchar el diálogo, un momento. Recuerdo cómo... Me atiborraba en mi primera semana. Me guardaba comida en los bolsillos por si las moscas. Te vi. Para nada. Que sí. Y recuerdo que pensé, ¿quién es esa larguirucha que está robando toda la cecina? Yo no robaba tanta cecina. A ver. Eli. Creo que a Simmer le pasa algo. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Tiene una tos de caballo? Madre mía. Madre de Dios. Venga, esa era buena. No sé si aquí había algo, tío. Suena que sí. Bueno, bueno. En fin, iremos investigando. Eso ya será en otro capítulo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestra presencia. Y nos vemos muy pronto. Seguimos con The Last of Us. Parte 2. Con Eli. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.